Muy buenas a todos, maníacs. Estoy aquí en otro desafío tumba y vamos a completarlo en un momentico. Venga, le damos recto hacia adelante, nos subimos. Arriba, y ahora cuando salte, no hombre, el ara, tío. Ara, por favor. Y ahora cuando saltemos cairemos abajo. Hora de nivel inevitable, inevitable. Andamos rápidamente y pasamos por debajo del puentecito, como quiera que se llame esto. En principio, si tenéis flechas explosivas, lo podéis hacer con flechas explosivas, pero lo voy a hacer yo como se haría cualquier persona que no tenga, no disponga de flechas. Vamos para afuera. Subimos, vamos al fondo y pillaremos otro... ...bote de aceite o de gasolina o lo que sea. Y lo tiraremos en una balsa que tenemos más al fondo. Ahora hay que subir arriba. Y saltamos como nunca hemos saltado. Y esperamos... ¡Ey! No me lo puedo creer. Por eso mismo, saltar como nunca hemos saltado no funciona. Saltemos como siempre. Hay que agarrarse. Vale, tenemos que llegar al fondo. Avanza. Dejamos caer, apuntamos. Cuando pase por aquí... ¡Bum! ... por aquí... ... y... ... ruido, ¿verdad? Cora, ahora debería poder usar a más 붕... ... y... ... vale, ahora que tenemos que perdernos por el conducto ese... ... ... y... ... y... ... y... ... y... ... No nos deja llevar el bidón, que cosa más rara. Bueno, también es. Una vez llegamos aquí. Aquí no hay bidón ni nada, o sea que pillamos las flechas explosivas. Creo que en esta parte de la altura ya se viene. Y salimos para afuera. Y una vez fuera y ya podemos subir, hemos llegado. Y otro desafío tumba completado. Pues eso es todo María, no os olvidéis de suscribiros. Un saludo y a cuidarse. Oh mira, hay otro logro. Que bien. Gracias. 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 Gracias.